¿Qué es el sistema de vigilancia y control aeroespacial? Soy el general de brigada Fernando Carrillo Cremades y actualmente soy el jefe del sistema de vigilancia y control aeroespacial, el ejército del aire. La misión principal del sistema es contribuir a la misión permanente que tiene el ejército del aire, que en definitiva se trata de mantener inviolables los cielos de España. Los ojos del sistema son los escuadrones de vigilancia aérea que están repartidos a lo largo de todo el territorio nacional. Estos radares funcionan 24 horas al día, todos los días del año. Son mantenidos por personal muy especializado y envían sus datos, los datos de los aviones que nos sobrevuelan, los envían a unos centros de mando y control. Tenemos tres de ellos en Zaragoza, en Madrid y en Canarias. Y bueno, estos centros que son compatibles entre sí, reciben estos datos. Están dotados de un personal también muy especializado que identifica a las aeronaves, los compara con los planes de vuelo que están en vigor y de ahí determina si esas aeronaves siguen o no lo previsto. En caso de no ser así, el ejército del aire dispone de sus sistemas de reacción inmediata, donde cazas de vegeto del aire en misión de policía aérea interceptan estas aeronaves y comprueban el motivo por el cual no se ajustan. Ese control, el control de esas aeronaves, es llevado a cabo también por controladores que están en estas salas. Por otro lado, el sistema cuenta también con el Grumoca. El Grumoca es la unidad que proporciona al sistema la capacidad de despliegue. Tanto en el mando y control, con el radar actual que tiene y otros sistemas de armas modernos que adquirirá próximamente. Tanto con esto como los medios de despliegue de comunicaciones y sistemas de información, principalmente en las misiones en el exterior. Y por último, el sistema cuenta con el grupo de circulación aeroperativa, que lleva las escuadrillas de circulación aeroperativa, que son esenciales también, porque no tenemos que olvidar que España es un país que depende en gran parte, su economía depende en gran parte del tráfico aéreo. Entonces, el hacer compatible las misiones del ejército del aire, tanto misiones reales como en adiestramiento, y hacerlo compatible con el tráfico aéreo civil, esa coordinación se realiza en salas concretas, con personal militar y civil que permiten un uso flexible del espacio aéreo y de esta forma poder contribuir a los intereses, tanto de la aviación civil como del ejército del aire. El ejército del aire es en la actualidad el ejército líder en materia de espacio, en concreto, actualmente, en el sistema de vigilancia espacial. Para eso contamos con un radar de vigilancia espacial que está en Morón, que ya actualmente está en servicio y está proporcionando datos cada día de los elementos en el espacio que nos sobrevuelan. Yo dejé el Grumoca hace tres años, lo mandé durante dos, y la sensación que uno tiene, la sensación que tengo hoy, no es fácil de describir, porque uno vuelve a su casa, donde dejó a sus amigos, donde dejó unos compañeros de armas extraordinarios. Tengo que decir que cuando vine a Grumoca, mi trayectoria profesional no estaba en el mundo del mando y control, yo venía del área de seguridad y defensa, de operaciones especiales, entonces aquí fue donde vi mis primeros pasos en este extraordinario mundo, del mando y control aéreo. Y eso lo di de la mano del personal de Grumoca, que me llevó, me enseñó con paciencia, me introdujo, y claro, mis recuerdos son todos esos recuerdos fantásticos, de personas muy entregadas, muy comprometidas. Yo les suelo decir que son como héroes anónimos, que dejan su día a día, se dejan la piel cada día por la unidad. Gente fantástica, dos años extraordinarios de mi vida, que ahora me reencuentro con ellos, con un buen número de amigos en los que establecí unos lazos de amistad que duran en el tiempo.